Las dos orillas es un medio regional creado por periodistas con gran experiencia y gran motivación para darle voz a las regiones que por mucho tiempo han sido invisibles en Colombia, las regiones que son las que más duro han sufrido el conflicto armado en el país. Es importante que exista un medio virtual como las dos orillas en la ciudad de Popayán porque ya los ciudadanos no solamente vamos a consumir la información sino que también vamos a producir información en ella. Es un medio de comunicación libre lo cual refleja una sociedad libre porque no solamente necesitamos dos orillas sino muchas. Porque los medios de comunicación en este país cubren solamente lo que les convierte, no lo que ocurre. Porque abre otro canal de comunicación en un momento en que se necesitan distintas voces. Es la red del país, no se lee a través de los periódicos, no se sabe, no se conoce a través de la televisión. Es importante tener muchas voces en un escenario como el de ahorita que es un escenario tecnológico y donde la ciudadanía necesita canalizarse. Se puede hacer muchísimas cosas, puede montar sus noticias, puede tener muchísima información de manera muy cercana e inmediata. La idea es de que la gente misma de esas regiones cuente su historia. Yo, Yul Bicago, quiero que de verdad conozcan la realidad que pasa en mi municipio, Salamira Magdalena. A través de este portal podemos conocer más las realidades de las regiones, pero también de cada población. Por eso es importantísimo que existe un portal como las Dos Orillas. La Nota Ciudadana permite hacer denuncias, contar historias y crear noticias solamente en tres pasos. Primero, cuéntenos su historia. Segundo, adquirir el fondo en un video. Tercero, díganos desde qué parte del país reportar su noticia. LasDosOrillas.com necesita una aplicación de Nota Ciudadana por dos razones. La primera, que estamos en un mundo donde la inmediate es prima, pero sobre todo la calidad de la información. Por eso queremos que desde las regiones, desde las ciudades, ya estén una chalupa, en un taxi, en la calle caminando, usted pueda reportar. Nosotros los necesitamos porque con ustedes queremos construir una herramienta de información, pero sobre todo de denuncia, para que toda Colombia tenga una voz en nuestra revista. Con esta aplicación de celulares va a ser muy fácil completar estos tres pasos desde cualquier lugar y sin necesidad de tener un computador. Queremos que ustedes, los ciudadanos, salgan a la calle con sus celulares a hacer reportería. Ahí está la invitación.